Vamos a ver el Ever, que también se usa con el Present Perfect. Yo puedo decir, Has ido a Nueva York? Pero lo puedo decir poniendo el Ever. Have you ever, y va aquí, antes del participio. Have you ever gone to New York? Esto quiere decir, ¿has ido alguna vez a Nueva York? Si has estado allí alguna vez. Vamos. No es lo mismo decir. Ha tenido un novio. Que es decir, Has she ever had a boyfriend? Que esto sería como decir Sasha, alguna vez no vio. Más ejemplos. ¿Han ganado ellos alguna vez un campeonato? No. Y ahora se podría responder así. No, they haven't. No, ellos no. No han ganado. O, no. Se podría poner, afirmativa, pero con el Never, que significa nunca. They have never won a championship. Fíjate que está tan afirmativa, fíjate que está tan afirmativa, no se pone they haven't never, pero se podría poner, they haven't ever, pero esto es muy raro. Fíjate que está tan afirmativa, no se pone nothing, they have never won a championship. Ok. Y ahora el ago. No, no. Gracias.